Tú te llevas pero ya es de día Y otra noche más que fuiste mía ¿Y ahora qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonreas Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida ¿En qué qué yo puedo pasar otra vez? A ver si me miras Ya lo sé, sus ojitos no saben mentir Esa bojita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque esos besos quiero tener Desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que tatúes en toda tu piel Y que en la vida me digas Si tú no te ves Porque tú eres el bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Debes sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes que tú Me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote en bolero En cabello rojo Preguntándome si de casualidad te quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Sé que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, ay, ay Pablo Laza Y Jekla Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida